A más de 24 horas del estreno de Cactus y sigue siendo tema de conversación, ya que el regreso a la música de Belinda ha sido muy bien recibido por sus millones de seguidores que esperaban ansiosos un nuevo tema de la cantante. Sin embargo, lo que la ha vuelto a situar en el centro de la atención son las diversas insinuaciones tan directas hacia su expareja Cristian Nodal. Además, dicha situación ha provocado que incluso algunos compañeros de Belinda de las telenovelas infantiles salgan en su defensa. Por otro lado, luego de una conferencia de prensa sobre la nueva serie de presentaciones e invitados especiales en la gira 2000 es por siempre, Martín Rica, ex estrella infantil de Televisa, fue interrogado sobre la polémica que rodea a su ex compañera de telenovelas. Luego de preguntarle si le gustaría que Belinda se uniera a la gira en la que participan diferentes ex estrellas infantiles de Televisa, también se le consultó sobre el nuevo lanzamiento musical de la cantante, donde fue que denunció haber sufrido malos tratos por parte de Nodal. Además, Martín Rica optó por no involucrarse en polémicas y afirmó no estar al tanto de lo sucedido en la relación entre Belinda y Nodal. Sin embargo, expresó su oposición a cualquier acto de violencia. Desconozco ese tema, pero la violencia en general, una canción, cada quien la puede interpretar. Yo le deseo lo mejor. La queremos. Afirmó Martín Rica. Finalmente, el argentino aseguró que le desea lo mejor a su ex compañera con quien protagonizó la telenovela Amigos por Siempre y espera trabajar juntos nuevamente en el futuro. Cabe recalcar que, aunque durante varios días, Belinda insinuó que este tema estaba inspirado en su relación con Nodal. Al escuchar la letra quedó claro. Sin embargo, lo inesperado fue que la intérprete revelara que el cantante no se comportó adecuadamente con ella y que no la trató como la princesa que es. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué piensas sobre la postura de Martín Rica de no involucrarse en la polémica y expresar su deseo de que Belinda le vaya bien? Entre otros temas, Magaly Chávez no descansará hasta ver a Alfredo Adame tras las rejas. Si quieres saber más del tema, te compartimos el siguiente link. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!